Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que ansío es delicia, delicia es para ti Pienso en la más tierna caricia, quedarte con amor Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y así pedirte que estemos toda la vida Labios con labios, alma con alma Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre vivir Música Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Música Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Música Y alma con alma siempre vivir Música 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 Música